Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe. Hoy es miércoles, estamos a uno del mes de noviembre del año 2017. Faltan ya ustedes saben, solo dos meses para que termine este año. Y yo muy agradecido de todo lo que ha sido este año con ustedes, de la gente, de cuánto la gente ha estado conmigo en este programa. Yo siempre he estado con ustedes, de manera que estoy muy contento de tener el privilegio de contar con ese público. Como siempre saludos para la gente que está en cualquier parte del mundo que nos ve por internet a través de teleradioamerica.com. También a nuestro público que está en Estados Unidos, en Canadá y en las Islas del Caribe y que nos sintoniza a través de televisión dominicana. Gracias para la gente que ve este programa a través de las redes sociales en vivo. YouTube, Twitter y también Facebook. Usted puede ver este programa ahora mismo en vivo a través de las redes sociales. Zapete en vivo. Y bueno, a la gente que aquí en el territorio tiene canales locales y regionales a través de los cuales se repite este programa en diferentes puntos del país. Algo que algunas veces o que casi siempre olvido decir es que este canal está reproduciendo a las 11 de la noche el jarabe. Para la gente que no lo puede ver a esta hora, si usted está en su casa y puede sintonizar Teleradio América a las 11, entonces usted tiene el jarabe ahí también. Así, gracias a los dueños de este canal por reproducir mi programa a esa hora. Gracias para los que nos escriben, msapete arroba gmail punto com, es mi correo electrónico y a los seguidores en la cuenta de Twitter, arroba msapete. Tengo un programa con bastante contenido. Voy con el director y regreso de inmediato. Bueno, señores, lamentablemente las acciones terroristas y criminales continúan. En New York, en el downtown de Manhattan, ayer una persona con una furgoneta rentada arrolló a un grupo de personas que andaban por las calles en bicicleta a un paso peatonal y mató a ocho. Hay cerca de una decena de heridos. Eso es una cosa trágica. Hay una historia que subió a FP a las redes que quiero compartir con ustedes que tiene algunos detalles interesantes. Cinco ciudadanos argentinos figuran entre las ocho víctimas mortales del atentado cometido el martes en la ciudad de Nueva York. Según un comunicado de la Cancillería Argentina, eran parte de un grupo de 10 amigos que festejaban 30 años de su graduación de la Escuela Politécnica de la ciudad de Rosario. Cuatro de ellos resultaron ilesos. La Cancillería de Bélgica confirmó que una mujer oriunda de rollers que visitaba la ciudad con su hermana y su madre también perdió la vida. Informó además que otros tres ciudadanos belgas se encuentran entre los 11 heridos graves por el incidente y están siendo operados. Las cadenas de televisión identificaron al sospechoso como Saiful o Saipop, un ciudadano uzbeco de 29 años que vive en Tampa, Florida, desde 2011. El hombre que portaba un arma de perdigones y otra de paintball fue herido y detenido por la policía local. La alcaldía de Nueva York dijo que parecía haber actuado solo y no como parte de una trama más amplia, aunque las investigaciones siguen su curso. Frente al atentado, el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Seguridad Interior reforzar los controles de entrada de extranjeros y aseguró que no permitirá que el Estado Islámico regrese o entre a Estados Unidos tras derrotarlo en el extranjero. Cerca de las 15 horas locales, el atacante entró con una camioneta rentada al carril de bicicletas que rodea el río Hudson en el Bajo Manhattan y arremetió contra ciclistas y peatones hasta chocar contra un autobús escolar. Cerca de las 15 horas locales, el atacante entró con una camioneta rentada al carril de bicicletas que rodea el río Hudson en el Bajo Manhattan y aquí estamos, una pequeña, pequeñísima dificultad técnica, pero aquí estamos. Quisiera que el director me ponga, si puede, la fotografía del ciudadano que atacó. Ahí tienen ustedes a ese joven, ese fue el atacante ayer, el autor del atentado en Nueva York. El señor dejó, este señor, ocho muertos, ¿verdad?, tras embestir, como ustedes escucharon, a ciclistas y peatones con una camioneta que había rentado. Dicen que este señor estaba con Estado Islámico y que se radicalizó una vez llegó a Estados Unidos, donde vivía, él se llamaba, eso dijo el gobernador Andrew Cuomo, el gobernador de la ciudad de Nueva York. Dice que el atacante de 29 años, identificado como Uzbeko Saifullo Saipó, estaba asociado al Estado Islámico y que se radicalizó tras su llegada a los Estados Unidos, donde comenzó a informarse sobre Estado Islámico y actuó sin cómplice, como un lobo solitario. Dice el gobernador de Nueva York, el atacante dejó cerca del vehículo una nota manuscrita en árabe en la que declaraba lealtad a Estado Islámico, ha dicho el New York Times, citando a una fuente policial. Pocas horas después del atentado en la tarde del martes en el Bajo Manhattan, el más mortífero, verdad, es el más mortífero ataque que golpea las ciudades del 11 de septiembre contra la Torre Gemela. Donald Trump, como ustedes escucharon, ha ordenado reforzar los controles de extranjeros. Dice que este señor, que ustedes ven ahí, llegó a Estados Unidos en el 2010 y que tiene residencia permanente en los Estados Unidos, que es habitante de New Jersey, donde alquiló la camioneta y trabajó como conductor de Uber, según el New York Times, que agregó que ya estaba bajo la lupa de la policía. Es decir, que él rentó ese vehículo bajo el supuesto de que era conductor de Uber. Así anda la cosa, lamentablemente. Y Donald Trump, que cree que el terrorismo solo los extranjeros lo provocan, ellos tienen todo el derecho del mundo y el deber de proteger a su sociedad del terrorismo. Yo creo que eso es correctísimo, que se proteja del terrorismo, del terrorismo que va de fuera y del terrorismo de adentro, porque al fin y al cabo una persona muerta por un acto terrorista no le va a importar mucho al muerto y a la familia si el terrorismo vino de fuera o si el terrorismo vino de dentro. Lo que pasó, por ejemplo, ustedes recuerdan, hace un tiempo reciente, en el espectáculo de Música Country, ese no vino de fuera. Y fueron, ustedes vieron cuántas personas asesinadas, ese fue de adentro. De manera que la lucha con el terrorismo es contra el terrorismo, no contra los extranjeros. Aunque Donald Trump crea lo contrario. Hay aquí una información que, la verdad que ayer cuando yo les presentaba a ustedes, al joven policía que fue asesinado, que tenía a su niño en su brazo, pues yo me daba pena lo que pasó, un tipo joven y que tenía a su niño de dos años y le dan un tiro en la cabeza y hieren al niño que aún no ha salido todavía de riesgo, pues ocurre que la policía ha dicho que ese joven era, había sido reconocido recientemente el 10, hace dos meses, el 10 de septiembre, o menos de dos meses, porque él se había negado a aceptar soborno de unos narcotraficantes que ellos agarraron él en la patrulla que él andaba, esa patrulla agarró a un grupo de narcos y lo intentaron sobornar. Yo tengo un video con audio ahí del jefe de la policía, que quiero que lo pongan, cuando él reconocía a esa patrulla, incluyendo al joven Paul Encarnación Mejía, que estaba ahí. Vamos a ver lo que dice el jefe de la policía. Y que nosotros valoramos eso. Así es que cuenten con el apoyo de nosotros. Yo lo conocí de Elena. Las actuaciones de nosotros son las que van a hacer que nosotros, la gente comienza a decir, yo creo en mi policía, yo confío en mi policía, yo adoro en mi policía, yo me siento más que orgulloso por ustedes, sobre todo por ustedes, que estuvo la valentía de tomar esa decisión. Yo me siento feliz con la policía suena. Y ustedes, mis hijos, ni hablar, ni hablar. Yo me siento más que orgulloso. Sigan así, sigan así y sigan tirando palas que pueden ver con nosotros. Apoyen a mi policía, que apoyen a mi familia, que apoyen a su papi, que apoyen a su policía, que apoyen a su papi. Eso. Dile palas que nosotros, cada uno, para dar la diferencia. Ya ustedes la mandan. Ya ustedes los amigas. Yo quiero que ustedes continúen trabajando de esa forma. eso fue el día 10 de septiembre. Esa patrulla estaba en la calle, un cargamento de drogas, llevaban unos individuos y le ofrecieron soborno. Y ellos se negaron. Yo quiero que ustedes vean al raso asesinado. El raso asesinado, creo que tengo una fotografía por ahí, exacto. Ese raso era el joven asesinado. Ese raso que se llamaba Paul Encarnación Mejía, recibió un tiro en la cabeza mientras estaba en su casa, frente a su casa, con su niño de dos años. Y hay una información de la policía que dice que justamente este señor se opuso o se rechazó a un soborno de 24 paquetes de él, junto con su, la unidad en la que andaba. Un soborno por unos traficantes de 24 paquetes de marihuana en el tramo, en el tramo carretero entre Aras Nacionales, Monteplata y Villamella. Dice que por la acción este raso había sido reconocido, como les dije, el 10 de septiembre por el jefe de la policía y el señor Bautista Almonte, junto a otros que le acompañaban en la patrulla. Fueron dos hombres que iban a bordo de una motocicleta que le dispararon a la cabeza a ese raso que estaba frente a su vivienda en el sector conocido como Ponce Adentro de los huaricanos en Santo Domingo Norte. Su hijo de dos años resultó gravemente herido. Este asesinato se produjo alrededor de las 8 y 10 minutos en el sector de los huaricanos, como le decían. Y dicen que los dos hombres que iban en la moto simulaban que la moto se le descompuso, que uno empujaba la moto y el otro iba montado hasta que llegaron donde él como para no despertar sospechas y entonces cuando llegaron ahí le dispararon y lo mataron. Así anda la situación de la seguridad y delincuencia arriba, como le digo, y delincuencia abajo. porque en un país donde está gobernado por delincuentes y aquí una buena parte de los funcionarios que gobiernan son delincuentes porque el que roba la cosa pública es delincuente. Entonces, delincuente arriba genera delincuentes abajo. Así. es lamentable y digo yo que esto pase, que una persona que quiere ser honesta se vea con esa situación y es lamentable que la policía tenga que hacer un acto de reconocimiento cuando aparece una gente seria. Cuando aparece una patrulla que, oigan esto, aparece una patrulla que se encuentra con unos narcos violando la ley y le ofrecen y aquí eso tiene que ser un motivo de reconocimiento en este país. Porque lo normal, oigan, lo normal es que lo acepten y negocien. Cuando una sociedad llega a ese punto de que lo normal es que se acepte el soborno y aquel que no lo acepta hay que hacerle un reconocimiento, esa sociedad no está bien. Digan lo que digan. No puede estar bien. Y para que ustedes vean hasta dónde está, en San Francisco de Macorís a mí me duele realmente lo que pasa en todo el país. En San Francisco de Macorís yo tengo una identidad particular con ese pueblo y yo me siento tan agradecido de ese pueblo que en el tiempo que estuve allá me dio tanto y la gente de San Francisco siempre me ha visto como uno más de ellos. Entonces, me duele todo lo que está ocurriendo en San Francisco de Macorís como que no hay manera de parar el delito, las agresiones. En este caso yo voy a mostrarles a ustedes, quiero que les muestre director, a un joven que fue asesinado, ese joven fue asesinado ayer, un joven estudiante, Alfredo Cepeda, mírenlo ahí. ese joven era estudiante y él iba acompañado de unos compañeros, entre ellos algunas muchachas, salió del liceo y fueron a asaltar a una joven y cuando fueron a asaltarla, él fue y se metió y se enfrentó con los delincuentes y lo mataron, lo asesinaron, le dieron dos tiros y los mataron. Vamos a ver lo que decía el papá de José Alfredo Cepeda, el señor Celestino Cepeda. Ella venía con la muchacha, compañera del liceo, entonces traían un celular muy bueno, parece, querían atracar, entonces se metió a defender y ahí fue que le dispararon porque ahí se metió. ¿Cómo a qué hora, señor? Y fue como a las nueve y ahí, venían del liceo y como a las nueve y media por ahí. O sea, e intentó e intentó e... Sí, como estaban diciendo ahí la gente, los que lo vieron, porque hay gente que lo vieron, que ahí, ahí veía eso, ahí se metió a defenderla y y ahí una vez le dispararon. ¿Cuántos disparos, señor, le dieron? Yo creo que un dos. ¿Cómo se llamaba él? Alfredo José Cepeda. ¿Qué edad tenía? 27 años. ¿Qué esperan a ustedes las autoridades? No, que vean a ver lo que van a hacer porque tú no, porque la impugna es una vaina así, porque hay hasta cámaras que investiguen bien, porque hay cámaras que pueden ir ahí a ver ese video. Me dicen que son muy constantes los asaltos para acá. Oye, se está acabando. Ahí se me mataron a un infeliz así, pues nada, porque quitarle un trapo de celular a una joven. Esto se está acabando aquí. ¿Tienes el papá de él? Claro, yo soy el papá de él. ¿Cuál es el nombre suyo? Celetino Cepeda. Vamos a ver lo que dice la señora Antonia Ortega, que es tía del joven asesinado. Presten atención de cómo las tres personas, porque hay un tercero, las tres personas que hablan de la situación en ese barrio de San Francisco de Macorís, le dicen coinciden en el mismo aspecto de que eso es una barbaridad, de que ahí nadie está seguro. Vamos a ver lo que dice la señora. Lo único que le pido a la autoridad es que por favor haga justicia, porque fue un estudiante que mataron y si hubiera sido que había andado en la calle buscándose esa muerte, uno por lo menos estaba conforme, pero venía de su liceo, entonces venía supuestamente no que yo lo vi, pero venía con una amiguita de compañera del liceo y vinieron unos maleantes a querer atracar las dos niñas que venían con él y luego él, como no estaba muy bueno de la mente también, estaba estudiando pero estaba medio donde la mente ahí se le fue arriba a los atracadores porque eso no lo hace una gente con mente pero pues defender también sus dos compañeras y quizá pensó que la cosa no iba a salir así, yo lo único que le pido a la autoridad es que eso no se quede así, que haga justicia y que hagan más por el pueblo porque esto está perdido, le pido a la autoridad de que esto no se quede así. ¿Cómo se llamaba él? Él se llamaba Alfredo José Cepeda García. ¿Qué edad tenía? 28 años. Ok, entonces los atracos son muy constantes acá. Ay sí, para acá no se puede salir ya a las 8 de la noche ya uno teme, ya uno no quiere ni salir ni ni, si se le ofrece ir a un hospital ya uno no quiere ni ir a ver pacientes porque tiene miedo volver a entrar para acá porque esto está bien peligroso para acá para los espínolas. Yo soy reciente mudada para acá y yo tengo mucho miedo. Vivir para acá. Ok, ¿usted es la tía de él me dice? Sí, yo soy tía de él. Ok, ¿el nombre suyo cuál es? Antonia Ortega de la Acro. Ok. El señor Juan Bautista Frías es vicepresidente de la Junta de Vecinos de la Espínola en San Francisco de Macorís donde vivía el joven. Vamos a ver lo que él dice. Bueno, nosotros estamos cansados de hacerle llamado a las autoridades y las autoridades no hacen nada porque el problema más grave está en el gobierno del presidente que el presidente pasa lo que pasa y el presidente no dice ni esta boquemía ni dice una cosa ni la otra. Entonces, cuando tenemos un gobierno un gobierno corrompido un gobierno que no hace caso a lo que está sucediendo tuve la muerte de tantas mujeres que están matando y el presidente no dice ni una cosa ni la otra ¿qué esperanza tenemos de los menores de los que están más abajo? ¿Cómo le llaman esto para acá, señor? Esto es lo espino la segunda etapa. ¿Usted es? Mi nombre es Juan Bautista Frías soy vicepresidente de la Junta de Vecinos. Ustedes escucharon la misma queja el papá la tía y el vicepresidente de la Junta de Vecinos invivible así está la situación en la República Dominicana y no se trata de percepción en estos días que se acerca a fin de año que circulan más pesos las mujeres por ejemplo que trabajan en servicios domésticos que normalmente caminan un par de cuadras para tomar una guagua o lo que sea están vueltas locas les quitan los teléfonos celulares les quitan sus centavitos les quitan todo yo realmente no sé lo que va a pasar en este país a menudo cuando uno habla con gente del gobierno le dicen mira como tu programa se ve fuera de aquí no es conveniente porque como que tú difundes esa inseguridad fuera del país porque eso da mala imagen y yo les digo bueno pero lo que tenemos que hacer es atacar el problema porque como dice la gente del pueblo la fiebre no está en la sábana entonces si no se ataca la fiebre o sea el problema no es la sábana el problema aquí es que haya violencia y asesinatos no que se sepa que hay yo creo que el hecho de que se sepa que hay es necesario para que se haga conciencia de lo que está pasando aquí quiero ponerles a ustedes una fotografía para que ustedes vean a una figura esa figura es el ex teniente famoso La Soga ese señor se llama Fernando de la Rosa Fernando de los Santos perdón alias La Soga de la Policía que ese señor se conocía como uno de los más temibles y famosos agentes de la Policía que supuestamente luchaba contra los delincuentes pero lo que hacía era matar gente para para robarle y dar tumbe a los mismos que a los delincuentes pues ese señor estaba protegido por la policía hacía años corriendo acusado de sicariato y de otros crímenes y lo apresaron anoche donde ustedes creen que lo apresaron en su tierra en Santiago es decir nunca había salido de ahí parece que actualmente La Soga no está pegado en la policía en este momento y por eso lo apreciaron porque lo apreciaron porque La Soga estaba bajo protección policial aunque ellos decían que lo andaban buscando pero realmente lo tenían protegido y ustedes saben por qué porque muchos de los crímenes en que participó La Soga era conjuntamente con oficiales superiores de él y entonces ellos tenían miedo de que La Soga cantara parece que el actual jefe de la policía no no está atado por La Soga parece que La Soga no lo tiene en sus manos y ahora La Soga cayó en desgracia lo agarraron en Santiago lo trajeron aquí a la capital y lo vuelven a llevar para Santiago porque los crímenes que se le están imputando fueron cometidos allá dice que la ofreció la fue el ministerio público quien ofreció la información de que La Soga estaba bajo interrogatorio supe que lo llevaban para para allá para Santiago otra vez él duró 20 años en la policía matando gente y encabezaba un comando que le llamaban el equipo que ejecutaba a supuestos delincuentes que eran buscados por la policía sin o sea los ejecutaba de esas cosas de intercambio de disparos y obviamente le quitaban lo que ellos robaban o los los bonos de sus asaltos las autoridades le atribuyen la muerte de él Luis Sebastián Valerio Espinal y Luis Roberto Torres Ortega L.A. Robert por encargo de Joan Silver y Ureña porque esa era otra cosa que él se encargaba usted le decía mira quiero muerto a fulano y él con su equipo los asesinaba en finales de la década de los 90 La Soga se destacó en Santiago cuando junto a los agentes policiales conocidos como Cabrerita que fue asesinado Lopecito Peniche Peña y La Cobrita conformaron el equipo lo que le llamaban el equipo que era supuestamente exterminador de delincuente y le llamaban también el escuadrón de la muerte ahí está La Soga parece que ya se le terminó la protección policial está preso vamos a ver cuando La Soga cante vamos a la pausa La Soga La Soga Gracias por ver el video.